El Pleno de la Legislatura, todos los diputados votaron positivamente estos tres proyectos. Proyectos de distinción. El primero de los cuales se refiere a un joven de Real del Padre, oriundo de Real del Padre, ingeniero electromecánico, egresado de la UTN de San Rafael. Doctor en Astrofísica. Estos casos raros, las cosas que la gente estudia. Que comenzó su carrera en el tema en el Laboratorio de Rayos Cósmicos, Pierre Auger. Que luego siguió hacia su doctorado en Astrofísica como becario en Matchison, Wisconsin. Que también hizo un postdoctorado en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Y que es docente en la Universidad de Tuscaloosa, Alabama. Y se dedica a estudiar los rayos cósmicos, haciendo de esta manera un gran aporte a la ciencia y a la humanidad. Hoy él no puede estar con nosotros, porque está en Estados Unidos. Y lamentablemente, porque nos hubiera encantado que esté. Pero está con nosotros su mamá, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, Laura Nieves. Él está en este momento, sí, trabajando en Alabama, en la Universidad de Alabama. Como bien dijiste, comenzó allí, comenzó en la escuela pública. Él me pidió que dijera algunas cosas. Que él es producto de la escuela pública de nuestro país. Todo lo hizo en escuelas nuestras. Y luego trabajó en el Pierroche, como dijiste, en Malargue. Y luego, con un sistema de becas, ya partió para Estados Unidos con su familia. Él tiene su esposa y sus dos hijas. Y primero en la Universidad de Madison, de Wisconsin. Luego en la Universidad de Columbia, de Nueva York. Y ahora está allí de jefe de departamento de astrofísica en Alabama. Bueno, él quiere que te diga que es inmerecido esta distinción en relación a los demás. Pero que está orgulloso de compartirlo con los demás premiados. En este momento, él está trabajando en tres proyectos. CTA y Veritas es de rayos gamma. Y Ice Cubic, en el polo, es de rayos cósmicos. Así que, ¿qué más me dijo? Que él está orgulloso de ser mendocino. Y que eso lo lleva por donde va, lleva ese orgullo. Y dice siempre, bueno, que está feliz de representar a Mendoza. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.